Sé un embajador Bistrom 250 SX de Suzuki. Participa para vivir una increíble experiencia de viaje tipo aventura en tu Bistrom 250 SX junto al loquini de Motosfly Pasión durante dos días con alojamiento, alimentación y gasolina incluido en una ruta inolvidable y con fantásticos premios individuales. El primer lugar recibe como premio un casco Shad Pro 545 Hunter, un ragless para Dryback FP Expedition, dos maletas impermeables FP Dryback C15 Gris y una maleta impermeable FP Dryback S20 Gris Neón. El segundo lugar recibe como premio una maleta impermeable, un casco ICH 503, un portacasco Shaft y un Key Holder Shaft. El tercer lugar recibe como premio un Tank Bag Explorer, un portacasco Shaft y una gorra Shaft. Solo debes seguir estos pasos. Si tienes una Suzuki Bistrom 250 SX, inscríbete en www.suzuki.com.co barra concurso guión pasión guión Suzuki y sube una fotografía en la red social de tu preferencia, Facebook o Instagram, mostrando el lugar más aventurero del país donde has llegado con tu motocicleta y etiqueta a arroba Suzuki Colombia con los numerales Aventura 250 SX y numeral Bistrom en todo terreno y envíala a coordinadormercadeo arroba suzuki.com.co. El 9 de agosto de 2023 a las 2 de la tarde y de acuerdo con el número de fotografías publicadas en la red social de los participantes y recibidas al correo relacionado, se seleccionarán las 4 imágenes más aventureras para enfrentarse entre sí por día en las redes sociales de Suzuki Colombia. Solo serán 3 ganadores. La actividad dará inicio el 24 de julio y cerrará el 8 de agosto de 2023 a las 2 de la tarde. Para mayor información consulta términos y condiciones en www.suzuki.com.co barra concurso guión pasión guión Suzuki.